¿Qué significa el dinero en el bolsillo del maestro? En el plano concreto, lo que significa dinero en el bolsillo del maestro, ha ofrecido el gobierno el pago de los beneficios por luto y sepelio y tiempo de servicio, que son resoluciones ya consentidas a través de la resolución número uno de Servir del año 2011, que se promete pagar en este mes. En segundo lugar, se ha prometido un bono de 300 soles por única vez. Esto está causando un rechazo en el magisterio. ¿Por qué razón? Hemos venido ya recibiendo las primeras impresiones, falta recibir del resto del magisterio de todo el país, porque es simplemente una bonificación por única vez, lo que no significa permanencia. Si fuera una propuesta que vaya al básico, que vaya a integrar la remuneración permanente del magisterio, sería otra cosa. ¿Qué lo aceptaría? Por supuesto que sí, porque significaría la mejora de la remuneración permanente, continua del magisterio. Independientemente de lo que podría significar la ley que se debate en el Congreso, la nueva remuneración. Por supuesto que sí, eso se trataba desde un principio. La ley puede demorar en su debate. Además, no solamente está la ley del gobierno, sino también está la propuesta de ley del sindicato. Y entiendo que también han habido otras propuestas. De tal manera que ese debate puede demorar. Y nosotros planteamos que el magisterio no puede seguir esperando en las condiciones en las que nos encontramos con seis años de retraso en nuestra remuneración. Un poco los alumnos y los padres de familia, porque han perdido ya una buena cantidad de clases. ¿Cuándo van a dar una respuesta definitiva ustedes sobre esta propuesta del ministerio de educación a las autoridades de gobierno? Vamos a dar una respuesta después de procesar al magisterio, están haciendo ese procesamiento. Pero al mismo tiempo, desde ahora vamos adelantando al gobierno de que lo que se ha ofrecido en este momento es resuelta insuficiente. Porque las primeras impresiones a recoger de los maestros así lo están indicando. ¿La huelga continúa? La huelga va a continuar. Mañana vamos a movilizarnos en Lima y en todo el país. Le agradecemos. Las expresiones de René Ramírez, secretario general del SUBTEC, luego de una asamblea informativa, donde también estuvieron los representantes del denominado Conare SUTEL. Eduardo Lindo Collantes, RPP Noticias. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con este tema tan engorroso que es el de la huelga de los profesores.